bienvenidos a este vídeo análisis del nuevo tcl next paper aquí les contaré mi experiencia usándolo y todo lo que encontrarás en la caja así que comencemos como podrán ver incluye dos cajas la primera encontraremos un case protector y el tipe en que ya les iré contando cómo funciona y qué tan bueno es en la pantalla next paper el segundo por supuesto es el equipo con todos los accesorios necesarios para disfrutar de él y muchas características interesantes iremos conociendo como perón ver todo esto incluye la caja del tsl 40 next paper su respectivo equipo en color azul aquí podremos encontrar también un case protector transparente es una funda pues bastante sencilla pero muy completa su cubo de carga súper rápida el cual le brinda 33 watts de carga a nuestro teléfono y por supuesto su cable tipo c para poder conectar las computadoras oa nuestro cubo un par de autífonos con conexión 3.5 que no habrá ningún problema para conectarlo a nuestro celular y por supuesto el case protector que éste me ha gustado mucho porque incluye aquí el spen una funda que protege el equipo de rayones y una patita para que podamos colocar nuestro teléfono y ver nuestras series favoritas hasta el chip en el cual servirá para utilizar nuestra pantalla next paper mucho más eficiente y puntual conozcamos un poco sobre las características del equipo ya que cuenta con el lector de huellas en el botón de apagado y arriba encontraremos sus botones de volumen sus cámaras principales son de 50 megapíxeles otra de 5 megapíxeles y la tercera de 2 megapíxeles en el caso de la cámara frontal tenemos 32 megapíxeles permitiendo vídeos en 1080 a 30 frames por segundo y cuenta con varias funciones en su interfaz de cámara que conoceremos más adelante su pantalla es de 6 puntos de 38 pulgadas full hd a 90 hertz y de 450 nix su batería de 5.000 10 miliamperios con un cargador usb 2.0 tipo c y por supuesto carga rápida de 33 watts que nos da un promedio de carga de 30 minutos para conseguir el 50 por ciento de la carga el sistema está con android 13 y el tsl ui 5.0 su procesador es un media tech elio g88 y cuenta con 8 gigas de ram expandibles con ram virtual de 8 llegas también con almacenamiento interno es de 256 y puede soportar micro sd de hasta 2 kb recordemos que el equipo incluye un chip en y les voy a contar un poquito mi experiencia de utilizarlo realmente nos da ese toque premium en este modelo ya que pues nos va a permitir hacer dibujos escrituras o incluso seleccionar todas las opciones de nuestro teléfono de una forma muy normal y natural al momento de dibujar pues podremos hacer más detalles con este espén que como lo haríamos con nuestros dedos en lo personal la pantalla del next paper da una sensación distinta al del resto de equipos que conocemos y el tip en ayuda a que nos podamos mover especialmente cuando estamos en el modo lectura tomemos en cuenta que la tecnología next paper la podemos activar o desactivar en las opciones de acceso rápido del teléfono la encontraremos en la parte de abajo y al momento de activarla estaremos usando una forma más eficiente la pantalla para evitar el cansancio visual y también lo estaremos utilizando para evitar el incremento de luz azul a nuestros ojos eso aliviará bastante nuestra vista al momento de utilizar todo el día el teléfono la opción se activa muy fácilmente y aunque no se logra ver en este vídeo pero la calidad de la imagen se mantiene pero es mucho más suave para la vista esto es específicamente para utilizarlo en modos de lectura así que pues tomemos en cuenta esta opción para lo que queramos utilizarlo no nos recomienda realmente para utilizar nuestras aplicaciones porque podremos ver los contrastes de una forma totalmente distinta y si queremos desactivar esta opción tenemos que tomar en cuenta que sólo debemos regresar a la opción de accesos rápidos buscamos nuevamente en next paper y de esa forma regresamos todo a la normalidad así que es una función bastante buena especialmente si te gusta leer en tu teléfono ahora hablemos un poco sobre sus funciones al momento de jugar y es que el equipo realmente funciona bastante bien con variedad de juegos yo me he instalado el call of duty para hacer algunas pruebas y realmente no hubo mayor dificultad para jugarlo sin embargo hay algo que tienes que considerar al momento de iniciar el juego y es que al parecer la pantalla es bastante sensible entonces se me hizo un poco difícil el poder utilizar las opciones para la mira y se me escapa mucho algunos de los enemigos pero puede que sea y un poquito manco y por eso no puede utilizar perfectamente bien las opciones en el juego pero el juego ha corrido perfectamente y el equipo lo soporta sin mayor dificultad pero sólo es de configurar las opciones de sensibilidad en el juego para que puedas disfrutar al máximo este tipo de juegos he probado class royal y candy crush ya que pues no he tenido mucho tiempo para jugar pero todo ha funcionado perfectamente ahora conozcamos un poquito sobre la interfaz de la cámara y las opciones que encontraremos encontraremos el modo automático el cual nos brindará una gran variedad de opciones con la opción hdr la inteligencia artificial y obviamente el tamaño que queremos para nuestra fotografía tendremos una gran variedad de filtros para poder ir cambiando en este modo en el modo vídeo encontraremos también la opción de hdr que es una opción que me ha gustado bastante y que recomiendo que la vayan utilizando en el modo retrato pues también tendremos la opción para ir cambiando un poco el bokeh del fondo y saber si queremos uno más fuerte o más suave cuenta con distintas opciones como alta resolución super macro vídeo de película etcétera en el caso de vídeo de película encontraremos más filtros para darle ese toque cinematográfico a nuestro vídeo aquí les dejaré algunas fotografías tomadas con el tsl 40 next paper en las distintas opciones para que veas la calidad de estas imágenes entonces que podemos resumir del tsl 40 next paper un equipo muy completo que incluye gran variedad de accesorios en su caja por un precio bastante económico tomemos en cuenta que sus características son muy muy interesantes y que podremos obtener muy buenas fotografías con su cámara principal en unas condiciones de luz bastante aceptables con el rendimiento no hay mayor problema para utilizar aplicaciones y cuenta con suficiente espacio para aprovecharlo en tomar fotografías guardar documentos o especialmente para bajar contenidos de lectura ya que su pantalla next paper es la característica principal de este teléfono el cual estará cuidando nuestra vista y que reduce en sí todo ese incremento de luz azul y todo ese cansancio visual y que ayudará a que podamos disfrutar de mejor manera nuestro teléfono así que es una opción bastante recomendable que en lo personal al inicio se entiendo cortará la pantalla en la sensación de los dedos pero después de un tiempo de uso te acostumbras fácilmente así que yo soy wichotec nos vemos a la próxima y no me queda más que decirles arroz CC por Antarctica Films Argentina